¿Qué es la economía? Me encantado de estar aquí en el periodo, en el primer anez. Espero volver a ver una más en pizza. La verdad es que estoy en planigos, estoy en un sitio fantástico, como la gastronomía, como el pasado. Yo voy a abordar una ponencia muy visual, una ponencia que voy a intentar en cierta medida abordar la relación inherente de lo que es el más probable que la salud pública. Esto es un poco la morfogía de la presentación, yo voy a un poco el contexto, el porqué ahora mismo se habla de la salud vinculada para el medio ambiente y para el país. Luego voy a abordar en el concepto de lo que es el que se produce, porque creo que todavía está calando el concepto a nivel natural, y yo voy a hablar de algunos aspectos muy vinculados a nivel de teorías científicas que ponen que manifesto esta relación inherente entre infraestructura grande y de salud. Bueno, vamos a hablar de un elemento de gestión, vamos a hablar de espalda, vamos a hablar de naturaleza. Vamos a hablar de ocio, de identidad física, de trío, y por supuesto vamos a ver esa relación inherente con la salud. Todo lo que os voy a comentar tiene que ver con lo que es la gestión del territorio. Este es un elemento de materia que no me he equivocado en la presentación, a pesar de que no hay vuestro repósito. Esto es un demonio que se llama apucinus, que se dedicaba a levantar árboles y a devastar a las personas con ellos. La lectura de lo que vamos a ver es que si apucinamos árboles y no cuidamos el medio ambiente, las consecuencias reales con la seguridad pública pueden ser devastadoras. Por tanto, lo que es la gestión del territorio, como luego veremos, lo que es la infraestructura grande, lo que son las partes, que son las áreas, son básicos a esa mejora actualmente de la salud. En el siglo XVII, Thomas Hobbes decía homo homi nupus, el hombre es un nuevo cuadro de hombre. Si el hombre es un nuevo cuadro de hombre, se estaba tratando de cometer atrocidades contra su propio prófugo, y esto a partir de contra otros efectivos, contra el territorio, etc. Y de ahí viene un poco la problemática actual. ¿Cuál es la problemática actual? Pérdida de diversidad, fragmentación del territorio, contaminación, cambio climático... Estamos en una especie de partido de fútbol, en el cual el balón es el mundo, y los jugadores son la contaminación, el jardín del territorio global, la pérdida de los bosques, etc. Y aparecen también elementos nuevos, que no contamos sobre ellos, como el famoso COVID-19. Todo ello se agrava, se queda aún más, con ese enorme, el arriesgioso y el crecimiento poblacional. Desde el año 2014, más del 54% de la población mundial vivimos en las ciudades. En España, el 80%. La proyección del crecimiento democrático del balón, y desde el año 2050, seríamos 10.000 millones de personas. Por tanto, puede incidir en la gestión del territorio, una gestión etológica, evidentemente, en las zonas humanas. Esto es fruto de preocupación, es fruto de estudios, de hecho, hay un término ya que es el primer siglo urbano, un investigador que se llama Artigo Pickett, en France, en Estados Unidos, y él es el siglo en el cual el hombre, el humano, ha empezado a ser una especie de numeridad. Por tanto, tenemos un problema de gestión del territorio, que la gestión de la parte de damos y disuelta. Pero también la parte lenta, el agua. Uno de los siete estadios de ellos, tal y en el centro, decía que el agua es el principio de todo, es el elemento básico del universo. El agua produce todas las cosas. ¿Qué ha hecho el ser humano a lo cual es otro? Se ha asentado a los ríos, de arroyos, y qué ha hecho? Los ha contaminado, los ha tumbado, los ha entumbiado. Ahora hay una dinámica presente de recuperación de sus cofesoriales que en definitiva pueden ser actores de dinámica. Otro aspecto vinculado por la salud de los espacios sociales es la cohesión social, ¿no? Este que menciona los materiales de Henry Block, poeta, escritor, filósofo. Y desde que las ciudades son sitios donde mucha gente vive junta y se siente sola. El tema de la solidaridad es fundamental, y la cohesión social puede ser también mitigada, en cierta manera, con un buen proyecto y una organización de partes y partes en las ciudades. Por tanto, el resultado general, a nivel internacional, podría ser igual y separatario, ¿no? Una especie de control, o de monstruo, que devora, ¿no? Ferozmente, toda la parte natural, toda la parte vinculada del ambiente, y genera unas urbanizaciones, en muchos casos, desafortunadas, ¿no? Esto, con el criterio, es exactamente. Sabéis que en el año 2009, en este fondo, 28 científicos definieron los nueve límites planetarios. Son nueve límites que, si los sobrepasamos, tenemos un programa de gestión del mundo, de gestión de la tierra. Pues, precisamente, cuatro de ellos ya están superados. Hablamos del cambio de uso del suelo, las ciudades, la gestión del territorio, hablamos de la carga de la biodiversidad, cambio climático y, por supuesto, los ciclos del hidrógeno y el fosco, muy vinculados, obviamente, a la gestión de la agricultura y el mundo. En el mismo. Bien, tenemos un poco el contexto de la problemática vinculada a una desafortunada gestión del territorio. Ahora, vamos a las preguntas. N10. Enfermedades no principales. Las enfermedades no transmisibles que producen en España hay 92,5% de las muertes. Se realizan las 10 causas principales de muerte del año 2016, y, por lo tanto, es que las diabetes mellitus, que están vinculadas al sedentarismo, a la nocturidad física, ha generado, pues, una cantidad de muertes, no creo que están en número 6, de esas 10 causas de muerte del mundo. Según la organización Montero de la Salud, hay tres causas de estas entes. Una es una mala deponección, es decir, estamos construyendo mal las ciudades, estamos destruyendo la semana. Otra es el envejecimiento poblacional y otra es la globalización. La revolución, sobre todo, entendida, es un prisma de alimentación sexual. Estamos perdiendo la vida literaria, cada día comemos peor, comemos dietas sabores, sobre todo. Por tanto, esto también se suma a la problemática del contexto, obesidad, diabetes, fumar, etc. De hecho, datos de la OMS, que dicen que desde 1975 se ha dedicado, por ejemplo, el número de gente con obesidad. En España, tenemos un carácter de 8 veces al final, de hecho, tenemos el segundo mes, creo, con más población, con sobrepeso, y de hecho, se lo hemos desplazado, desde el año 2004 al 2014, es decir, en sólo 10 años, ha aumentado un 5,1% porcentual la gente con obesidad. Hay que tener un problema general por comunidades, donde yo vengo, es que casi 44% de la población tiene sobrepeso, casi la cantidad de población aquí tiene sobrepeso, y un 25% tiene obesidad. Aquí, en la Comunidad Valenciana, tenéis un casi 37% de la población tiene sobrepeso, y aproximadamente un 20% obesidad. Por tanto, es un tema preocupante. Y es un tema preocupante, perdón, no sólo de adultos, sino a nivel de jóvenes. ¿Qué hacen ahora que son los niños pequeños? Están con la persona, están con la televisión, no interactúan como bien natural, y hay un problema importante. Y es un problema importante que está siendo también estudiado a nivel internacional. Hay un periodista, que se llama Martín Sanluf, que escribió un libro, que se llamó Abustá Castellano, la de hoy ahora, los últimos niños en los bosques, y apoyó el cerro de su orden de veces de naturaleza. ¿Qué pasa realmente cuando las mujeres no contactan con una de las animales? Pues las consecuencias van a hacer. Lo que tenemos que hacer es garantizar esa experiencia, ese contacto, esa interacción de los niños con los otros. Bueno, con las partes naturales, con los diferentes elementos, tanto de flora como de familia, que todos, que no lo ven. Hay un teléfono escritor, que se llama Maragona, que escribió el libro que hace por fin, que habla de las lecciones y de las consecuencias reales que tendríamos si borramos o difuminamos toda la parte natural. Por tanto, el esquema de las reales es mala gestión, de los niños con el territorio, una estrategia que se ha habido a veces desafortunadas, un aumento corporacional enorme, abiertos de vida inadecuados, sanitarismo, alimentación, y aparecieron estas enfermedades iniquísimas. Como veis, el esquema es un poco dramático, a nivel de sobre todo local, como se apareció, como decía antes, del COVID. En los derechos de la vida, el ministro de Sanidad, de Sanidad, de Sanidad, de Sanidad, definió la salud como la resultante de la integración de diferentes factores que se han trabajado con la vida. y eso aporta el medio ambiente, los estilos de vida y los servicios de salud. Lo que está en el cuadro rojo, el medio ambiente y los estilos de vida son los dos, digamos, indeterminantes en los cuales, a nivel de gestión, de especies verdes, de partes y jardines, podemos mantener las cosas. Podemos mantener las cosas porque la gente, cuando haces proyectos, aunque sea este libro, de todas las verdes en el medio humano, definitivamente lo agradece. La reflexión que quiere hacer es, si normalmente estamos haciendo bien las cosas, si los ingenieros y arquitectos que proyectan y gestionan las ciudades, entienden este tipo de planteamientos. Esto que veis en pantalla, podría ser una maqueta de un punto urbanismo de la que vemos gris, gris, solo gris. Ahora está cambiando. Luego lo volveremos. Con la nueva estrategia europea, en materia de gestión verde y la nacional, la gestión verde va a ser lo determinante fundamental de las ciudadanas en la red de la maestra. Va a ser lo primero. Lo primero. Es coherente. Es lógica. Es una lógica que, en muchos casos, se debe olvidar. Nuestro amigo Densi decía, no hay mayor signo de demencia que hacer la misma cosa una y otra vez y esperar que los gestores en las líneas. Por tanto, también, trabajemos con una perspectiva diferente, una perspectiva ecológica. Trabajemos con teorías como la ecoplanificación o planificación ecológica. que, en definitiva, es tan sencillo como integrar el urbanismo por una parte en la cruz de la maestra para asimilar lugares para vivir a los mercadores sanos y civilizados. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos hacerlo trabajando en ecotonos. Ecotonos son espacios donde elementos diferentes a los sistemas coexisten. En medio urbano tenemos un ecotólogo con elementos del sistema natural y también tenemos elementos del sistema entorno. Sí, simplemente, hibridarlo y prehibridarlo con lógica. Históricamente, en la otra parte de los procesos de integración de varias ciudades, la perspectiva era una perspectiva estética, normal. Una nueva perspectiva de odio, de salud. Eso poco a poco también intentamos en el tratamiento. Ahora mismo hay un campo emergente de odedimiento con evidencias científicas contrastadas que ponen de manifiesto que la actuación inherente entre uso de espacios legales y salud. No solo salud, también la majestad, etc. Luego lo vemos con un poco más indicada. Este planteamiento de nueva misión ecológica de las ciudades está apoyado por diferentes individuales que lees la ONU, los famosos 27 ODSU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha ido en particular de la ONU que hablan de ciudades y comunidades sostenibles. De hecho, este objetivo se les da en diferentes metas, la meta 1.7 y que se debe de aquí a 23, que ya no tiene solo 8 años y no le vamos a creer, debemos de proporcionar acceso universal a zonas prácticas de espacios públicos seguros y inclusivos. Todo eso es que esto es más genial, lo que veis ocurrenos en el logotipo del lugar norte de la ONU. Veis la parte crónica, no veis los elementos naturales. Yo creo que con permiso de la ONU y el antiguo logotipo de ciflades verdes, perdón, el logotipo de la ONU es algo así, esa hibridación que estamos buscando en este tipo de campeonatos. Otro líder que también apoya este tipo de ideas, la nueva ciencia urbana que se celebró, que se celebró, que se celebró en el proyecto de Quito, en el año 2006, se abordó en que formaba directa y explícita la relación entre salud fundamental, física y elementos naturales. En particular, se abogó porque los practicadores, los ingenieros y los arquitectos utilizan soluciones basadas que tienen tendencia con un arbolado humano. De la misma forma, la FAO, que sus ocho puntos son para buscar y hacer ciudades, digamos, con netos temáticamente, el punto número ocho es, obviamente, hacer ciudades más pequeñas. Bien, todo esto parece muy bueno. Con todo esto, llevamos muchísimos años haciendo. Decía William Blake, el poeta de los tíos y la era, lo que hoy ha sido probado fue una vez bajitado. Hay experiencias muy interesantes. Hay experiencias en Inglaterra, como el C. Jardín, 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 y, por supuesto, el Collar, Escanalgas de Boston de Frederick Lowe Omsley, que hizo un central park. Que deberían haber conocido más con el Collar de la Cámara de Agosto y la Procencia de Boston. El C. Jardín, el Collar de Esperanza, es un proyecto de infraestructura de la área, que no hay que decir el término, el enfoque, pero es un proyecto de grandes parques públicos unidos con conectores. ¿Para qué? No solo para que la gente fuese a ir a a crearse y a oce y a salud pública, sino también para mitigar las perspectivas, las estructuralmente, etc. Es decir, que era multicultural. Esto, para mí, podemos decir que es el primer que el castillo de redes de la historia. Frederick Lowe Omsley, central park. Bueno, hay una cantidad enorme de autores y de personales que han trabajado en este campo. No sé si conocéis a César Corte. César Corte era del Código, en Alciante. Fue el primer catedral de urbanismo en España. César Corte, que era un visionario de la ciudad, fue el que indujo la creación de la Quinta de los Molinos de Madrid y fue el que redactó su plena urbanismo de Coruña, donde vengo y las de los 50. ¿Qué propuso César Corte? Propuso una red de grandes exportadores interconectados con conectores. Es decir, un plan que se transforma aquí. Han hecho un plan. ¿Qué hemos hecho en público? O que han hecho en público, no lo han hecho así. Pues lo que han hecho es decir que había un exceso de espacios grandes públicos. Entonces, el plan general lo anularon, lo que tiene un cajón, y lleva un plan general nuevo y ahora mismo tenemos una ciudad de César Corte la número 12 de España la más densidad de población. Ahí van los informes que tienen 35 mil habitantes. Entonces, un desastre. Todo gris, gris, solo gris. Pues bueno, es el plan que se transforma. La verdad es que, quien venga aquí en vivo, que lea en internet, que lea en internet. Lea la mano. Bueno, otro personaje que me parece simpático, que también trabaja en este tipo de trabajadores, en el año 2003, es un arquitecto metálico que se llama Cedric Price. Cedric Price, le encantaba cober, y le encantaba hacer metáforas, o analogías, de comida, como medicidios, o como urbanismo. Pues un día, más tarde, diseñando los dibujos retos, se dio cuenta de que la evolución histórica de las ciudades, es como diferentes formas de identificación alturas. La Cierta Antigua, por ejemplo, Ávila, o Atlántico, son ciudades cerradas por sí mismas, con murallas, y no hay, digamos, diálogo en la parte más natural, en el exterior, y en la parte más interna del cielo. Con la evolución de los ciudades, se rompe sin estar, y es como un conflicto que empieza a ver más de la Cierta. Y él dice que la Cierta Antigua, la Cierta Actual, es una especie de revuelto, en la que la masa, digamos, que es, la masa que podría ser, por ejemplo, los espacios. Es esa visión ecológica de la habitación urbana. Y hay una de las personas que se hizo como de la Cierta Antigua, que era Marcán, el padre de la Cierta Antigua, que escribió el libro Diseñar la tecnología, y el que fue, digamos, uno de los propios que trabajó con sistemas de información geográfica, pero no como operadores, sino con plantas digitales, digitales. Superponían diferentes capas y buscaban la construcción territorial en función de las universidades. Bien, por tanto, tenemos un recorrido ya de experiencias, experiencias buenas, como ser lontes, como pueden ser padres en Cotacare, como Stronti, como veis, verde, 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 y la verdad es que hay que integrar, ¿no?, las perspectivas y las inquietudes de la organización. Esto es lo que se trata de que se trajo a CanSquad, en Londres, en el año 2007, hicieron una exposición fímera, para orientar a Pontepe, lo que es la plaza, y el número de gente se productivó por 20. De hecho, hicieron que CanSquad quedarse en verde, pero por la psicología de eso que tiene, de definibilidades y demás, no puedo ser. Lo mismo se ha hecho Madrid, cuando fue el 400 aniversario de la raza mayor, se puso el tec en la local de toda la plaza y ese efecto, llamada, que tiene verde en todas las otras. Bien, por tanto, hay una nueva perspectiva, un reorbanismo, que está siendo recogido en las mejores subvenciones del mundo, Yale, Princeton, Harvard, etc. en la portada de la revista de la arquitectura de Yale, que habla de un reorbanismo que desforma las las carreteras, ¿no? Obviamente, no es el de, de, bueno, nivel salvaje, pero si no hay otras perspectivas. Y para finalizar esta parte, me gustaría, bueno, utilizar esta frase de uno de los, por lo que era un catedrático de Harvard, cuando emergió el movimiento del urbanismo del paisaje. Un urbanismo que utiliza el paisaje como el recurso fundamental del diseño normal. ¿Qué no son las circunstancias? ¿Qué no son las circunstancias? ¿Qué no son las circunstancias? Pues, sobre todo, el paisaje describe una nueva posición disciplinaria en la cual el paisaje sustituye la arquitectura como el componente básico del urbanismo contemporáneo. Una frase con mucha fuerza. Una frase que está siendo utilizada a nivel internacional. Bien, hemos visto el contexto, hemos visto un poco el que ha parecido histórico de la gente. Ahora vamos a estar en materia en el futuro verde y en el centro. Y en el futuro verde, como ya sabéis es un oxímono, es un concepto formado por dos palabras polarizadas, dos palabras apuestas. Y en el futuro, asimilamos al grif, canteras, farrocarriles, y el verde, si es el otro contrario. Francisco de Galledo, el director de la misma más fantástica, ¿no? es que ahora es loco, es pueblo, es pueblo, es el que huele y no se sigue. Muy bien. El primero, oxímono, es nuestro verde. Sabéis que en el año 2013 la Unión Europea que ocurre la estrategia de la Unión Europea que la materia de nuestro verde. España, en el año 1953 para 2015 introduce en el ordenamiento jurídico el concepto de nuestro verde y se pone un plazo de tres años para adaptar y aprobar la estrategia nacional. Bueno, como siempre los españoles somos, no sé si lentos, pero no tenemos los nuevos. Finalmente, se aprobó por fin en julio del año pasado la estrategia nacional y tenemos ya un marco, ¿no? un documento de planificación estratégica oficial que regula la implantación de todo lo vinculado a la infraestructura verde en España. Tenemos ya, digamos, un marco normativo. ¿Qué es para el BITECO la infraestructura verde? Bueno, lo que dice es una brecha, es decir, tiene que haber con la actividad un sistema de espacios fracios públicos, un sistema de, como su cual, por ejemplo, un marco, que tenga partes de jardines en las nuevas, sin conectividad, eso no es un restaurante. Para que hay un restaurante tiene que haber conectividad, tiene que haber dinámica ecológica, tiene que haber flujo, tiene que haber movimiento. pues la otra copia de la traducción del BITECO tiene que ser una vez, ecológicamente coherente, tiene que tener planificación, tiene que tener diseño, tiene que tener existencia. Es decir, hay combinación estratégica. no es coger elementos naturales y unirnos normal, no, hay que nacionalizar todos los elementos vinculados, reales y potenciales que nos vuelvan. ¿Por qué la estrategia nacional se llama estrategia nacional de infraestructura verde que llega con la actividad y restauración ecológica? Con la actividad que hemos comentado, porque la restauración es así. Hay zonas generadoras que tienen un potencial ecosistémico mucho mayor que zonas que actualmente son caídas, son grandes. Bien, anatómicamente ¿qué es una restauración? Bueno, pues cojo el ejemplo de la granada que está, hay los elementos naturales, que son los lobos urbanos vitales, que por ejemplo en un video podrían ser los elementos son los elementos de vida y luego hay los elementos de conectividad sistema circulatorio, sistema linfático, etc. Y el medio urban obviamente son los conectores que luego ya vamos adelante es el elemento de la tercera correspondiente en la estructura laboral. Bien, de forma semántica esos núcleos que pueden ser verdes o azules esos conectores que no le pueden ser verdes azules continuos incluso desmontinos y luego las zonas de protección para indicar y seminar esos núcleos como elementos fundamentales de diseño de la estructura laboral. Si hay un elemento básico en la estructura es la biodiversidad. La biodiversidad es el corazón de la estructura laboral. Esto que voy a explicar es la red de luz en la cual hay puntos que son diferentes elementos biodiversos diferentes. Hay varios puntos distintos y hay una actividad entre ellos y eso genera un aumento de la resiliencia y un aumento de la sustentabilidad. Por tanto, la biodiversidad debe ser uno de los focos principales a la hora de desarrollar y de implementar un proyecto que va a su trabajo. bien, en nuestra red es multisémica hasta el año 2013 había 35 diferencias diferentes en Europa. Es multiescalar porque trabaja en escala micro que está armando. Es multifuncional para ver el problema. Es muy durativo. Multitemporal trabajamos en autodiversiones siempre. Y es multidisciplinar. No es que de arquitecto, de ingeniero, de biólogo, es de todos. Nosotros hicimos en Colombia un puerto piloto de infraestructura para 31 años conjuntamente. El paisaje no tiene líneas de infraestructura y tampoco. En ese proyecto piloto hemos trabajado arquitectos, arquitectos de paisaje, ingenieros de caminos, cabrones, pero también médicos, psicólogos, psicólogos, etc. Es decir, una realidad transversal a lo que es la arquitectura. Por tanto, es importante no confundir jardinería con infraestructura. Un tema totalmente distinto. La arquitectura es una mirada basalística, mucho más compleja de lo que son los parques de tradiciones tradicionales. Os comentaba de la colectividad, ¿no? Tiene que haber colectividad. Es que habéis apartado y es el álpito pintado por un cielo. El álpito decía que nadie puede variarse dos veces al mismo río. porque el río no es el mismo, el agua no es el mismo y la razoada no. Porque esto es un poco la misma que con la colectividad espacial. No solo es hacer una línea de armas marciales, sino que tiene esa línea de armas centrales, que permite ese movimiento de zorra, de pábala, dependiendo un poco del escenario. de hecho, a nivel internacional, lo que son los master plan que están siendo ya rechazados, lo que se proponen ahora no son imágenes fíjate, son escenarios, son escenarios que, digamos, esquemas degradáticos que los cuadros de arquitectura o de ingeniería se proponen de 0 a 50 años. Ponga a ir evolucionando la propuesta de la tecnología. Por tanto, huimos del master plan y proponemos que esquemas degradáticos son temporales. por tanto, hace la verdad garantizar esa línea con la entidad. A nivel macro, sabéis que hay diferentes experiencias junto a diferentes productos en parisicografía y a veces hay que realizarlo antes. No hay soluciones genéricas a todos los años. Esto que veis en Australia es una especie de abrejo protegida en Australia y lamentablemente se le han protegido a ser miles en las parceras. Entonces, el servicio de Australia ideó un producto para cambiar lejos que realmente hiciera. Yo no entiendo cualquier objeto sobre el producto pero han solicitado un problema de protección de una especie y ambiental en Australia. Dentro de los elementos que forman parte de la anatomía en el futuro verde en medio del cual hay un elemento importante. Sabéis que la selección exponente de principios de provincias, las soluciones exponentes promovían la aplicación de la guía del futuro verde municipal que podáis descargar de la base de la federación exponente de principios. en esta guía se abre un poco de todos estos tratamientos y se abre un poco el abrigo de todos los elementos que de una forma u otra pueden formar parte de la industria verde urbana y principale. y si hay un elemento que se va a entrar antes fundamental es obviamente el abrigo y el abrigo porque el abrigo es el elemento que tiene más cantidad y más peso que tiene en lo que es la propia morfología. No lo digo yo también en su publicación del año 2016. Aquí veis algunas imágenes de elementos que forman parte de nuestro verde agricultura extensiva en China agricultura la intensiva va a ir espejo de agua que es un griego de colorado zonas más naturales para los humanos e incluso por ejemplo parte de los agregados o clínicos medioambientales como este en China. Pero recuperando el protagonismo que tiene el arbolado el arbolado es un elemento conector de territorio de paisaje de FIDEA y de sociedad. Y hoy es digamos el gran mal tratado de la sociedad de la comunidad. Todos los que trabajáis en una gestión del verde urbano sabéis que hay mucha razón política hay un mal entendimiento en la medida de la gestión y todo ello lo intentamos también. Ahora os preguntaréis qué hacen ustedes en la investigación de la industria y de salud. Pues el único de la investigación fue el top de la primera figura de protección de un bosque urbano. Cuando estábamos en Flandes en la barrio Pires el hombre estaba asidiendo la ciudad de Zalman. Fue un momento en que el hombre de Arabia se luchaba contra Andalupe de Álvaro no le tenía dinero para pagar los soldados y un negocio tenía que instalar un bosque que había una protección y con la manera pagar los soldados. La gente de la ciudad de Zalman prefirió vender sus joyas vender las campanas de las iglesias y comerían palabras de los soldados. Partimos la batalla de la punta de la gente para los panales pero en ese momento el hombre de Álvaro estaba situado en el norte en la ciudad de Zalman debería ser un bosque social que nunca podría ser tratado después hoy en ese átomo pero bueno luego están extraños sin nada. Bien el concepto de Álvaro todos los dependemos y el concepto de los bosques urbanos menos entendido creo que no hay un consenso internacional entre lo que realmente significa la FAO de la año 2016 publicó unas directrices de la gestión de los bosques urbanos y que son redes y sistemas que comprenden todos los bosques grupos de árboles de árboles individuales que bueno podrían tener zona urbana y zona urbana que incluyen entre otros parques sanitarios de árboles de áreas o albana es decir es un objeto mucho más amplio de los bosques urbanos también incluye unas proporciones de coletis como los bosques practicales desde el fondo abuelo de bilan de abstracta etc. bien a veces hay que llamar a la atención y hay que preparar al gran público las conciencias y ahí mismo por ejemplo es importante y voy a poner un ejemplo voy a crear un bosque urbano dentro de un campo de fútbol y voy a crear un campo de fútbol dentro de Moscú en los años 60 un pintor de los griegos o expertos hizo un dibujo histórico y socialista que le llamó la atracción interminable de la naturaleza y él premonía hacer un bosque dentro de un campo de fútbol ¿por qué? que le decía que la naturaleza los bosques eran también un espectáculo que la gente debería entenderlos esta obra pasó en la familia hasta que un artista suelto en ese área se recuperó la idea que elegía desde el 20 y propuso hacer un bosque real dentro del campo de fútbol esto se hizo hace 3 años entonces en Austria crearon un bosque dentro del campo de fútbol un bosque fímeno en los 3 meses con árboles traídos de las habitaciones se llegó a la gente y la gente pudo ver el campo de fútbol el campo de fútbol el campo de fútbol es lo que realmente disfruta de la naturaleza dentro de un ambiente dedicado a un grupo de cosas tanto bosque dentro de un campo de fútbol y ahora un campo de fútbol dentro de bosque esto es el ejemplo de la tierra esto es un parque público en Rusia que está dedicado a un pintor pasajístico a Silvio Tchersky pues alguna gente de una escrarea el campo de fútbol en medio del bosque, un campo de fútbol agencial, un campo de fútbol interminablemente fuera del contexto. Lo que es importante es que, según Deltos, la confirmation geografic, cada mundo que está, precisamente, se le agrega ambientalmente un brazo a la partida a la superficie y un campo de fútbol. Por tanto, tenemos un bosque dentro del campo de fútbol y un campo de fútbol dentro de un bosque. Veíamos antes que el fin fundamental de la infraestructura verde, el cambio de paradigma del Parque Jardín ha sido infraestructura verde, conlleva la optimización de los denominados servicios y los sustentos. Que hay distintas decisiones, quizás más sencillas, son beneficios que la población obtiene de la naturaleza. Hay diferentes tipos, economía, turismo, por ejemplo, que es más verde, si hemos comentado, como se llama el mercado del turismo, minimizar el efecto de cambio climático, conservar la neurociedad, necesidades sociales, inversiones, promover la salud pública, y el Estado. Es uno de los objetivos fundamentales del futuro. Estos diferentes aspectos se alucinan bajo diferentes tipologías de servicios filosóficos Y hay tres Provisión, la agricultura, el agua, la fibra, la diomasa Son los aléctricos estérilos que tenemos en la cabeza Los de la regulación, cambio climático, devolución miedica, devolución de acción y los de tipo cultural Aquí hablamos de la estrategia, ocio, cambio, conocimiento, investigación y por su susto de salud Cuando se empezó a recortar en un pastor verde, solo se llama la de la parte positiva En el pastor verde también tiene la parte negativa Quiere decir, hay los que se venían las diservicios Cuando se fractura un agua, se mueve una cama, que nos coloque un coche, una persona, eso es un diservicio Cuando se hacen proyectos de implementación y de gestión en nuestro verde Hay que tener en cuenta los servicios que se generan, las ciencias de servicios, los deservicios y los agravizados Os pongo ahora mismo Yo si tengo, por ejemplo, un bancario En la mía que me puede dar servicios de provisión de agua y de madera para combustible, para la gestión, etc. Y me da una revelación técnica Vamos a suponer que hay un episodio de aplicación y yo necesito toda la manera que hay para el bloque de la entrada Yo he quedado con los cerros, estoy consiguiendo un servicio de producción de agua y estoy mermando en servicios de la educación Entonces ahí, ante la misma En función de lo que yo quiera, tengo que incluir la demanda en el proceso de implementación Todo este organismo está colocando en términos numéricos y en términos económicos Con diferentes sistemas, como era el factor de todo, de la BIM, de los años 80 Y con diferentes sistemas de comunicación Aquí, si trabajáis con el barbado, lo veis, obviamente, de la disciplina Que todo de comunicación, ecosistémica, procedente del servicio forestal, de la naturaleza Pero hay otros, como lindes, luces, lácteos, etc. Y todo ello para intentar mejorar en el ambiente humano Hay un equitador que se utiliza con mucha libertad Que es no tener aguas en la ciudad como no tener aguas en la ciudad A ver, sí, el clonicador está muy bien Pero lo que es muy importante es la proyección de COPA en relación a la superficie y la ciudad Yo puedo tener 30.000 euros financieros para ser como chocachosos, ¿no? Que realmente no puede ser de servicios estéticos A mí lo que me interesa es optimizar la superficie de COPA Aquí veis algunos ejemplos internacionales El clon del 1º 2º 7, los Ángeles 20, post-18, hasta el 20 En general, a nivel internacional, la variación de los planes directores de humanismo Tienen, hasta acá, un 30% Es decir, el 30% de la superficie de COPA Debería estar cubierta por COPA de aros 30% En España hay cuestiones que luego, pero no Lo que es muy importante es la dinámica, ¿no? Porque siempre se ha trabajado en dos dimensiones Y hay que trabajar en tres dimensiones Porque la conectividad espacial hay que leerla en tres dimensiones Y ahora mismo hay métodos que podría que permite trabajar en tres dimensiones E incluso en cuatro dimensiones En ese marco espaciotemporal, ¿no? Que creen un poco la evolución, incluso la involución, de la naturaleza de las energías En las ciudades Bien, dos segundos Con lo sigo luego Pero... No hay seis Bueno Bien Voy a empezar a empezar directamente en la industria verde y salida Como hay gente de pequeña de la valencia, que nos ponemos a hipócreres, ¿no? Hipócreres decían Si pudiésemos encontrar la propia cantidad de ejercicio y nutrientes al ser humano No mucho de la cocina Esto parece un poco a ego, ¿no? Pero no mucho de poco Estaríamos encontrando el camino más seguro hacia la fuerza Es decir, ejercicio y nutrientes Y Pablo les hablaba también de que la naturaleza es lo que salen las enfermedades Hay amigos de José Antonio, pero hay muchísimas, ¿no? Quizás interesantes, es el de los postres de YouTube Que propuso crear cooperadores en Escocia, en el siglo XVII Para mejorar la salud de estas zonas John Snow, no se le pudo en drones, pero un médico inglés Que se le pudo estudiar epidemias que había en Londres Y se dio cuenta de que tenía, digamos, los eventos espaciales en diferentes zonas de la ciudad Vinculados a una mala gestión del agua en la ciudad Y, por supuesto, luego el puchofo, que tiene que la avenida Es una zona social y la política nos basa la medicina a gran escala Es decir, la medicina es también transversal Cuando nacemos, nacemos con dos códigos Nacemos con un código genético, que es el tema fuerte, que es el tema febre Es la suerte, como le decimos en el norte, la suerte del pajarito Y luego hay un código postal Y el código postal es un condicionante fundamental de la salud pública Llega un nivel de beneficio en el sectorio, no puedo decir nada en el código genético El sí que puede hacer mucho con el código postal Porque el código postal es, en una medida también, un parámetro de referencia de desigualtades sociales y de algún medio Te va a condicionar la educación, tu información cultural en general, tus contactos, tus amistades, etc. Por lo tanto, debemos de trabajar en esa parte del código postal Y para eso, emerge, que realmente se va a dar a niños, compresa la medicina a dos Y esta medicina no desarrollada, simplemente es una medicina O de los médicos También entra a los ingenieros, arquitectos, biólogos, los que tienen carácter matemático, etc. Se denominan medicina a dos Este marco de investigación, que está siendo muy inscribiado Veis un trabajo que la gente que ha ido a la familia Ves que, bueno, poco a poco, desde el año del año del año del año 70, hasta el año del año 2000 El número de publicaciones científicas transferenciadas, serían, porque es JTR, está aumentando de manera de exponencial Por tanto, recogemos el diagrama inicial, de enfermedades Y tenemos que relacionarnos con un puesto verde con actividades físicas y cerrar un poco de dolor este año. En este sentido, el pie del diámbulo es un poco más déficit, y hay que hablar un poco de corte de datos. Bien, ¿cuáles son los aspectos que yo realmente utilizo para mejorar el bienestar? Primero, mejorar el control con los cambios de datos. Pues bueno, uno de los beneficios directos y reales es la mejora de los empleados alimentarios. Otro aspecto es la promoción de la energía física, que lleva a los conductores a pasear, a caminar, a cooperar, etc. Mejora de seguridad de la salud, como decíamos antes del código postal, cubrir un poco de la energía biológica, y mejora obviamente toda la parte vinculada a la consciencia. En el año 2013, la humanidad europea publicó unas recomendaciones para mejorar la salud y la gestión del territorio. Y decían que todo el mundo debería tener a menos de 300 metros de su casa, hubiese que perder de más de 100.000 metros cuadrados para hacer ejercicio físico. En España, solo una sociedad cumple esto. Si pensamos en verdad en España, en unidos realmente, Vitoria Castillo, ¿no? Vitoria Castillo es ya una sociedad que cumple este edificio. Esta vez. Por tanto, salud se relaciona directamente, desde los tres prismas que hay que ser social y tarifísico, con la impostora. ¿Por qué? Porque como parte de esas camiones, y como diferentes elementos, y configuradores, mejoramos el medio de la mente, damos sombra, temperatura, minimizamos el... los gases de un tipo de agadero. También proponemos una inversión sana, una inversión de equilibración, ¿no? Una habitación de COVID psicológicos, para no menos actos de presidencia el deporte, y luego la zona de la salud, mediante un contacto directo con la naturaleza, en bases diferentes de agencias. Lamentablemente, todo lo que no hemos vivido, los niños confinados, pues la gente en pisos, tuvo problemas y medicamentos importantes. Con el COVID, aparecieron en unas líneas de investigación, entre gestión del territorio y salud, incluso hay algunas que apuntan a una mala gestión del territorio, de las áreas actuales, provoca los endodosos, y provoca diferentes patologías, ¿no? Es verdad. Y luego, una parte de la medicina común, otra teoría, otra línea de trabajo, es la denominada medicina especial, que definitiva es buscar la mejor solución, o el primero, entre diseño urbano, naturaleza y salud. Decíamos que la interpretación ecológica era un buenísimo, ¿no? Y naturaleza, aquí veremos el ingrediente de salud. La salud en gestión urbana es importante, pero es una gestión que tiene dos primas, el mismo de mejorar la salud, y el mismo de minimizar los efectos vinculados a la parte negativa de la plantación. Por ejemplo, como al lado, tenemos unos efectos directos a la salud, mental y psico-mental, y tenemos también que minimizar problemas energías, vacíos, toxicidades, colapsos, etc. Por tanto, a nivel de gestión, de planificación, debemos ocupar estos dos tipos de aspectos. ¿Por qué? Porque debemos ser conscientes de que no hay poder tres o cero en los estudiantes de media gestión urbana urbana, siempre hay un riesgo de asumir, que debemos evitar esa parte negativa de la salud. En España hay una profesora, en la Universidad de Granada, que se hablaba de la mienos, que desarrolló un sistema de cuantificación del potencial máximo para el género de los partes públicos. Es decir, yo me he venido, puedo calcular la alergia potencial que genera en todos los partes del cero, y puedo ofrecer información a los usuarios de qué parte que sumas al género de los cero, de forma que el género de geográfica pueda ir con el género menos positivo al género. Bien, y entramos en el marco de la definición. ¿Por qué tenemos plantas, tenemos nuevas plantas, por qué no son las animales, géneros, patos, etc? Porque estamos periconfigurados, psicólogos realmente, para que nos gusten. Hay un término de la biofilia, que fue humillado por George Sprott en el 64, en el libro de Barcelona, que dice que la biofilia es la tendencia en un acta de los seres humanos ante otros seres humanos. La biofilia fue convivertada por Edward Luizio, mi recuerdo, que es el padre del término biofilia. Edward Luizio se murió hace 3 meses, y se dio el libro que se llama biofilia, que trabajó también en teoría de islas, en orientación de territorio, y era mayor evidencia vinculada a través de la estrada. Por tanto, biofilia es una de las 3 teorías que relaciona con audiencia y mejora la salud con espacios verdes y espacios públicos. ¿Por qué? Porque estamos periconfigurados para el planeta. De hecho, fue utilizada, por ejemplo, en los hospitales años 50, que es una revista de cuentos de Arles y Times, donde utilizaban, en este caso, zapatos, la habitación y demás para ver los niños en la siguiente mucho más rápido en hospitales. Y hay 2 teorías más. La teoría de la establección de la atención, el matrimonio de Camper, en cambio, y la teoría de la habitación de estrés, el médico Ulrich, en Texas. Este médico utilizaba estudio en hospitales americanos y se dio cuenta que la gente que estaba en habitaciones con vistas en la vegetación sanaba mucho más rápido y tenía menos precaídas. Y hay una pareja de, bueno, con caras de simpáticos, de psicólogos, ambientalistas, norteamericanos, que nos dimos en el campo de interno, que hay que tener una naturaleza que es un elemento de nuestro grupo para la domicilidad. Otros cuando, bueno, estudiaba, por ejemplo, lo que sería, que por fin, ferritales, o cartón territorial, tenías la cabeza con un bombo, ¿no? Pues ellos tienen, por ejemplo, la mejor forma de las historias es que se escucha el ruido de los pájaros, el ruido de agua, el ruido de las plantas humanas, etc. No son temas interesantes, son temas que están probados políticamente y respaldados que evidentemente tienen que exponerse a la política. No obviamente existen situaciones, que obviamente están prohibidas, pero se utilizaban para que los niños reciban los niños reciban el ruido. Eso. La biofilia, no solo verde, o con el mar de vino, es también con su marquino, es la fuerza del agua, es lo sufrío, es el púrbolo, es el humano, es un estado más en agua con la biofilia. Por tanto, de forma, esquemática, la infraestructura verde mejora la salud psicológica, mejora la salud psicológica, hay diferentes ejemplos y, bueno, aplicaciones en la política del disclo, es la imagen simpática, la verdad, tiene que si tú tienes pie o más ángeles en tu bloque de viviendas, tu percepción de la salud es como si querías escribir libras más al año. Bueno, es un poco lo que hay que ver. La mujer es el tercero, era la cien mil libras al año. Comentando que, en el departamento, hay un instituto de salud local, a nivel internacional es la referencia de estudios científicos, hace una vez publicaron un estudio que relaciona el verde con las muertes en el mundo, y en qué cantidad de gente podríamos, digamos, salvar de esa muerte, en cierta manera, pues, diagnosticada. Y mis estudios, por ejemplo, han visto que las ciudades europeas tuvieron 800 ciudades, si puse más ciudades podrían llegar hasta cuarenta y diez mil muertes al año. La ciudad es lo mayor la mortalidad de las muertes es, uno de los más estres, de Italia, Unión, Tampo, Gijón, es una ciudad muy poco verde, una ciudad que tiene problemas importantes, ecológico, la Aria, la Coruña, que no era nuevo y que no era nuevo y es que no estudié hace veinte años de la aparición de Copa que no era nuevo y lleva un 1,5%, pues, en tal caso, que se detenia la acción. Y veis que es como menor mortalidad, es decir, esta KELCHI, la número uno de las dos artísticas de cuatro ciudades integradas y, a partir de la vida, en esa artística que tiene que ver. Entramos a la parte del proyecto, y, la parte del proyecto. ¿La parte del proyecto el proyecto tiene, como por qué, es tres mil mil de trabajo. Se abre la dirección, se abre las partes partes, y se abre el río. A priori, es lo que dijo el potencial, la parte verde está y gestionada y lo ordena. tan bajo el ruido que probablemente los tenemos. Pues en ese sentido, ¿qué? Tiene que aparecer en el nivel de contaminación atmosférica. Este vendedor tiene 11,7, que es para decir, que es tan bien. De hecho, tiene la posición, que se tiene que dar cuenta, de la 858. La posición 1 es la bioposición, que es la más contaminante o la que tiene más cantidad de muertes. Por tanto, vendedor a nivel de contaminación atmosférica, a nivel de 2.5, se sale en la 650 de 858. O sea, muy bien. A nivel de 2, lo mismo, está en la 742 de 892. Si pasamos al ruido, tenemos un periodo que tiene en el ruido. Entonces, tiene que tener que ser el 75,30% de la acumulación que está expuesta a nivel de ruido en las condiciones de la selección. Y dice que, entonces, en el 885, el ruido está en sentido de muy buenista. Que tiene que ser la gente que va en los centros de Juárez en la actualidad. Y si entramos en el apartado de espacio verde, que tiene que ser el 0. Vemos que en el QI, el 1 del QI es un parámetro de destino que mide todo el resto de la ciudad. Es decir, para el público, privado, orígenes, para la naturaleza. Va entre menos 1 y 1, menos 1 a 0 es apartación, y de 0 a 1 es apartación. Tiene que tener el logo de 202. Efectivamente, con la ciudad de Nueva York, en las ciudades viejas, están en el punto 837 de 866, que es la fría muy verde a nivel global. Y a nivel de GA, son la superficie, la superficie, la superficie y la ingeniería. No entraré en la base pública ni en la superficie. A nivel de 10, a nivel verde, estaré también en el punto 510 de 866. Y para acabar, vamos a hacer una reflexión. En España, bueno, el gusto es, utilizamos el bill metal como una especie de diálogo común, o de gramática, o de semántica, que todo el mundo realmente entiende. Hay un abuelo filósofo, que es un abuelo que quiere, que el dinero es como nuestro sentido. Sin él, no podríamos desarrollar otra parte. ¿Cómo podemos desarrollar la complicación económica de los beneficios que genera la gestión verde en la salud? Bueno, simplemente, sea, experiencias, ¿no? Experiencias británicas, y experiencias en el espacio orgánico ahora mismo en España. ¿Por qué? El uso de estas historias genera una menor asistencia de médica, asistencia de 109 más, hasta que es el término. Hay un menor consumo de medicamentos, y hay también menos bajas, pero es el mismo laboral. ¿Y qué se puede cuantificar? Pues se puede desarrollar en términos económicos. Se ha dicho, por ejemplo, en diferentes países, que en el Reino Unido dicen que se ahorra al año el Sistema Nacional de Salud en torno a 111 millones de dólares al año, por los espacios fuertes. O, por ejemplo, en los Países Bajos, a lo largo de la pandemia, es el registro de llaves de euros al año. En Estados Unidos, ciertos servicios de salud pública están invirtiendo en proyectos de nuestro hogar. Están, digamos, invirtiendo los sintomas hospitales, el interior y el exterior, están invirtiendo las finales para, obviamente, ser más barato, prevenir, y lo que hacen es potenciar los servicios sistémicos, potenciar que la gente se quede menos como suerte a los cánceres, etc. Por tanto, se está realmente utilizando el dinero para mejorar la salud pública. Un ejemplo, León. León, en el departamento de León, hizo un convenio con la Universidad Especial, en el cual el departamento de León hizo un estudio espacial en los parques públicos que tiene, y en función del acentuado de colegio, de las provincias, ese formación se lo ha dado a los médicos que atentan el margen. La gente tiene enfermedades psicológicas, que los médicos que están probando que, en vez de detectar pastillas, detectan, digamos, cada menos verdes. Por ejemplo, tengo 80 años y tengo un problema X, me dicen, usted tiene que leer, aparte de Bello, dos secretos por semana, que debería hacer que establezca. Están prescribiendo, verde y accedida. Llevarán cuatro a los dos. Hay que apoyar la ciencia, todo está en los libros, y como decía, es un poco suficiente la frase, que el arte de la piel quina consiste en detener al paciente, mientras la naturaleza cura y entrepera. No sé si no, pero bueno, intentaba en esta medida, trasladar a los muertos para expresar, de esa relación entre nuestro arte y salud. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.